¡Suscríbete al canal! El canal de las estrellas es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal de las estrellas. El canal de las estrellas es el canal. 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 ¿Qué hace aquí? Bueno, vine a arreglar un asunto, pero me tardaron demasiado y a las tres de la tarde ya no había nada de gente. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ingráciase. Oiga, señor. 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 Señor, no vine a meter. Señor, no vine a meter. Señor, no vine a meter. Ay, ay. ¡Quieta! No, pero ¿qué? Carmalita, carmalita, no pasa nada, señora No, 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 no Mi bolsa, mi bolsa No traigo nada No traigo nada Lucecito, mi buen Échamelo ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Está bien, vámonos ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? Oye, ¿cómo la ves? ¿Crees que sirva? Ojalá ¿Ya ves que la última no funcionó? ¿A dónde me llevan? ¿Ya te diste cuenta que traen la gripa? Todos tienen Ya No, no, ¿a dónde van a meter? No, por favor Ahí no, ahí no No, auxilio, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡No! Por favor Por favor, por favor ¡Ay, ay, ay! ¿Ella es? Sí No debe haber errores nuevamente No 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 No, 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 por favor No, no, no ¡Ay, ay! Cuidado con el último escalón Estás suelto ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ay, ay! Haga favor de sentarse ahí Espero su turno en silencio Señor Y procuro no tirar basura Por favor, señor ¿Me permitirá su baño? No Bueno, pero ¿por qué me tienen aquí? ¿Yo qué hice? Me estoy ahogando Me falta el aire Hace mucho... No, espere Hace mucho calor ¡Ay, mi teléfono! No ¿Qué hace aquí? Te diré que esperaba ya ¿Por qué se comporta así? Es que ya me te veía al baño Y tengo mucha... ¡Buardo de silencio! ¡Espera, compasión! ¿Ya comprobó que esté bien? Podemos hacerlo ¿Hacer qué? Todo correcto ¿Lo molesto como obesivo? ¿Qué me van a hacer? ¿A dónde me llevan? Señor No deje que me lleve Yo me quedo con usted, señor Por favor No, no ¿A dónde me llevan? No, no No, no No Ay, ¿qué les he hecho, señores? ¿A dónde me llevan? Ay, Dios mío Ya no puedo Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿A dónde me llevan? No Me duele Me duele mi piel Es que duele Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Ay, Dios mío No, Dios mío Ay, 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 Dios mío Tengo sed, necesito descansar unos minutos, me llamo, por favor. Estoy cansada, me estoy asfixiando, necesito aire, necesito aire, me estoy en cielo, me llamo, necesito aire, me llamo, necesito aire, me llamo, necesito aire, me llamo. ¡Magnífica onda! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 No entiendo No entiendo No entiendo nada El suspediente no indica que usted padece alguna enfermedad Mire que andar sin zapato En estos momentos Con la prisa que tenemos Esto es una locura Tiene diabetes Hepatitis Problemas cardiovasculares Alteraciones cerebrales Bien, vamos Vamos a ver Aspire Exhala Aspire Exhala Vamos a ver ¿Tiene o tuvo usted alguna otra enfermedad? Problemas de antihigienicidad Alteraciones del timo Prepárenla ¿Se dio cuenta que tiene gripe? Esa enfermedad ya la asumió el metabolismo de la gente ¿A dónde me llevo? ¿A dónde me llevo? Quiero ver mi familia ¿Qué van a hacer? Quiero ver mis hijos Quiero ver mis hijos Anestesia Yo no estoy enfermo Quiero ver mis niños Con estos órganos Completamos el embarque de este médico Primero los ojos Páncreas Hígados Riñones La sangre Almacénela desde ahora Lo último que voy a extirpar Es el corazón Qué raro Un absorbente Un absorbente Pantar No Depende Pantar Más Qué raro ¡Suscríbete al canal! Mi mamá todavía no llega, ya iba al último metro. Entonces, ¿a qué va a venir mi mamita? No se desespere, no debe tardar. Esperen un momentito. Y bien, pasando a otras noticias, aún no se sabe nada ni se tiene pistas sobre el paradero de los ciudadanos que han estado desapareciendo misteriosamente desde hace más de un mes. Pero al respecto tenemos el siguiente reportaje preparado para ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!